Detrás de las fiestas de Masaya hay un sinnúmero de tradicionalistas, amantes del arte y la cultura. Gracias a ellos, las costumbres se vigorizan y mantienen latentes. Don Bosco Canales es uno de esos promotores y el INC reconoce esa trayectoria. Queremos exaltar y resaltar a uno de estos bailarines, que es patrimonio de la ciudad de Masaya y orgullo de la ciudad de Masaya, el maestro Bosco Canales. Y queremos, en nombre del Instituto Nicaragüense de Cultura, entregarle el siguiente reconocimiento. Canales lleva cerca de cuatro décadas bailando y zapateando al son del piano indígena. Actualmente, forma parte del baile de negras Amigos de Masaya, que es una fusión de artistas de Managua y de la cuna del folclor. En primer lugar, me siento muy orgulloso, emocionado de que me ha hecho este reconocimiento. Y lo otro es que yo le digo a los jóvenes que tratemos de seguir, meternos de lleno en la cultura, que en la cultura está nuestra riqueza cultural, nuestro patrimonio. Los demás artistas también recibieron reconocimientos de parte de la Alcaldía Municipal de Masaya. Realmente que nos llena de satisfacción y de mucho cariño porque creemos que estamos viviendo lo que es ser un nicaragüense, amar la pata y seguir haciendo tradición para el pueblo. El grupo está comprometido en honrar a sus ancestros y contribuir al fortalecimiento del arte, cultura y tradición en honor a la imagen San Jerónimo. Les informó Belkizurrutia, lo que se vive.